A nosotros como jóvenes nos llena de orgullo porque vamos... Trabajo digno para todos, así como el respeto a los derechos de la clase obrera en Latinoamérica, fueron algunos de los objetivos del evento que duró tres días en la capital nicaragüense. Luchar por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, luchar contra el desempleo, luchar por mejores condiciones de vida, luchar por el bienestar de todos los pueblos latinoamericanos. Y esperamos que estas declaraciones fortalezcan aún más la solidaridad entre nuestros pueblos y que avancemos de la mano en unidad y en paz hacia la erradicación total de la pobreza. En la conclusión del encuentro, los sindicalistas emitieron resoluciones demandando el respeto a la soberanía de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Palestina. Y cuando hablo de los trabajadores no hablo solamente de los trabajadores activos, de los trabajadores jubilados, de las trabajadoras, del papel de los que trabajan de manera indocumentada que hoy discutimos aquí, y eso es lo que venimos a hacer aquí, cómo hacer más por los trabajadores y cómo los trabajadores aportar a nuestros países. Está apoyando y respaldando todas esas acciones que van encaminadas a fortalecer y restituir los derechos de los trabajadores. A la cita acudieron sindicalistas de toda Centroamérica, excepto Guatemala. También participaron representantes de México, Cuba y República Dominicana. Pablo López, TV Noticias.